Hallaremos el divisor común mayor. Bien, primero con este método. Esto también se llama máximo común divisor, ¿de acuerdo? Hallaremos con este método por separado. En la descripción te dejo un método más rápido. Primero el 18, a ver, ¿se podrá entre 2? Sí, entre 2 es 9. 9 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3 que sale 3 y este entre 3, 1. Así hasta donde se pueda. Cuando queda como 1, ahí termina. Ahora por acá, 36 se puede entre 2 y sale 18. Y del 18 ya sabemos, así que solo lo copias. Ahora del 9, del 9 ya sabes, acá está y lo copias. Listo. ¿Qué aparece por acá? El 2 y el 3. 2 aparece una vez y 3 dos veces. Acá aparece 2 y 3 también. 2 aparece dos veces y 3 dos veces. Acá aparece solamente el 3 dos veces. Así en el exponente pones. Ahora colocaremos el número que se repite en los 3. ¿Qué número se repite? El 3, ¿verdad? Que está en todos. Así que va el 3 con el menor exponente que tenga. ¿Qué exponentes tiene? A ver, acá está el 2, 2. A todos son iguales, entonces ese mismo. Si fueran diferentes, coloca siempre el menor. Ahora acá, 3 multiplicado dos veces. 3 por 3, 9. Respuesta. Un método más corto en la descripción. 4. 5. 5. 10.